Por lo que tuvimos que ser hospitalizado en una reconocida clínica en Sumas, Atlán, Sinaloa. Salud, agradezco a mi papá. Tú lo bien sabes que el mundo de la música es muy... Casimiro Zamudio, líder del grupo, Su Majestad Mi Banda El Mexicano, se encuentra hospitalizado desde este fin de semana tras sentirse mal, antes de salir a dar un concierto en California, por lo que su hijo, Alan Zamudio, tomó el lugar de su padre mientras éste se está recuperando. En redes sociales este lunes circuló una imagen del cantante, en la que lo podíamos ver en una cama de un hospital, indicando que Casimiro se encontraba delicado de salud. De acuerdo con información compartida con la cuenta de Instagram de Chamonique, Casimiro Zamudio no se pudo presentar en California, debido a una fuerte infección en las vías urinarias, por lo que él tuvo que ser hospitalizado de urgencias en Mazatlán, Sinaloa. Según la misma cuenta de Instagram, Los reportes médicos indicaban que Casimiro Zamudio, líder y voz de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, se empezó a sentir mal cuando llegó a San Francisco, California, por lo que fue atendido de inmediato. Los médicos le diagnosticaron una infección en las vías urinarias. Además, fue en el programa de Televisa Cuéntamelo Ya, en donde se confirmó dicha información, con el matiz de que el famoso ya está estable. Lo raro es que en los últimos minutos del domingo 14 de noviembre, la Oficina de Relaciones Públicas de Su Majestad Casimiro Zamudio, reportaron que el cantante había sido hospitalizado en una clínica de Mazatlán, Sinaloa. En el breve mensaje se reporta que el autor se encuentra estable y acompañado por su esposa, Querena. En la imagen que comparte su oficina de Relaciones Públicas, podemos ver al cantautor canalizado en su cama de hospital. En este mensaje se puede leer lo siguiente. Casimiro Zamudio, voz y líder de Mi Banda El Mexicano, hospitalizado de último momento, se reporta estable. El viernes presentó infección en las vías urinarias, llegando a California a sus presentaciones, y Alan, su hijo, tuvo que sacar el show adelante. Ya su esposa, Querena, se encuentra con él en un conocido hospital de Mazatlán, Sinaloa. Durante su gira por Estados Unidos, Alan Zamudio, segunda voz de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, estuvo ayudando a su papá. El motivo fue que el cantautor se sintió mal por esta situación en las vías urinarias, por lo que no pudo presentarse en el concierto en Redwood City, San Francisco, California. La Oficina de Relaciones Públicas de la agrupación también compartió en redes sociales el siguiente mensaje. Alan Zamudio entró al quite y sacó a flote el show, pues su gente lo esperaba con ansias, cantando todos los éxitos de Mi Banda El Mexicano, cobijados por sus compañeros músicos. Hizo el show completo dejando complacido a su público. De igual manera, en la cuenta oficial de Instagram de Alan, se dio a conocer que se cumplió con la fecha pactada en San Luis Río, Colorado, Sonora, la noche de ayer que la banda tenía pactada. Por lo que ahora podemos decir que Alan definitivamente salvó el show. Ojalá que Casimiro se mejore y pueda continuar con su agrupación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.